La verdad que estuvo muy lindo, la gente muy contenta. No hubo tanta gente, hubo alrededor de 70 personas, pero bueno, logramos vender muchos más bonos. Ayer justamente le entregamos a Valeria Oviedo 14.000 pesos, que fue el resultado de la venta de bonos. Así que bueno, nosotros muy contentos de poder ayudar, obviamente, siempre, y de pasar un buen momento. Fue todo musical, o sea, se hizo una primera parte, después teníamos un pequeño buffet, que solo vendíamos empanadas y bebidas. Que bueno, destacar también que casi todas las empanadas fueron donadas. Así que bueno, contentos, la verdad. Los artistas también colaboraron de forma gratuita. Sí, Susana Marti, que siempre nos acompaña, Marlene Zafón, con su trío. O sea, que eran varias personas que la acompañaban. Después tuvimos dos dúos, que uno era de Córdoba y el otro, bueno, son músicos también de la región. Bueno, Ricardo Delfino, que siempre hace su intervención. Y bueno, así que fue, la verdad que fue un lindo momento. La gente la pasó muy bien. Y bueno, más que nada sabiendo, ¿no?, que tanto la asociación italiana, que siempre a través de Ricardo nos acerca esta posibilidad de colaborar con alguien. La red también pudo reunir algunos fondos a través del buffet. Sí, tuvimos el buffet ahí, que como te decía, vendimos empanadas y bebidas. Todavía no tenemos mucho resultado, porque todavía hay que pagar algo. Pero sí, tranquilo, pero bien. Siempre ayuda, ¿no? Siempre suma. ¿Ya están en agenda las cenas solidarias? Sí, el abril va a ser la primera cena solidaria en Quercus, que ya también es, digamos, como un clásico. La primera es en Quercus, la última en el Cierro Rojo. Así que después, el 27 de abril, es la Maratón del Reloj. Y el 4 de mayo vamos a hacer, son dos sábados seguidos, hacemos el Festival Solidario Andrés Arguello junto a Karina. Así que bueno, sí, va a ser un mes bastante activo, digamos, ¿no? Si bien en la Maratón nosotros no trabajamos mucho, porque lo hace todo Prado Eventos, junto con Roberto Bazán, pero bueno, siempre estamos, obviamente, siempre hay cosas para hacer, ¿no?